El 12 de septiembre de 1992 ingresó al éter misionero Radio Tupanbae, un medio con perfil familiar y que respeta todas las voces. Hoy, a 25 años de su fundación, la radio continúa con su respeto por la verdad, la comunicación responsable y como medio de evangelización. Acá en Tupanbae, 18 años aproximadamente, y con una audiencia fenomenal en cuanto al horario, domingos de 11 a 13, prácticamente acompañando la preparación del almuerzo y después del almuerzo, ¿no es cierto? Una ventaja estar con un programa como el suyo, de música regional, en una radio familiar, ¿no? Radio familiar y más dirigida hacia un público con hondo sentimiento localista, ¿no es cierto? Tiene mucho cuidado por la utilización de la palabra, la utilización de la música, en la cual nosotros, a través de eso, enviamos valores, ¿no? La idea que tiene Tupanbae, y creo que la gente lo entiende, es mostrar todas las aristas, solo que en lugar de saltar las malas, que por ahí todo el mundo resalta, ¿viste? Lo peor, tratamos de saltar lo bueno también que está y que podemos encontrarlo. No es una tarea fácil porque hay que buscarla mucho. Hoy seguramente vende mucho más el lío de la BD, del actor, de los problemas que tenga en algunos lados, y no vende, por ejemplo, la buena noticia de la persona que ayuda a otro, del que hace solidaridad, ¿no? No vende. Claro, no vende, ¿no? Entonces la buena noticia estaría en mostrar todo eso, pero no quiere decir que vamos a aludir que no hay malas noticias, porque sería muy tonto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que vas a encontrar aquí en Tupanbae, quien trabaja aquí? Es la independencia. Eso te da una ventaja muy linda porque vos podés hablar de todos los temas sin ningún tipo de problema, aún aquellos que son conflictivos. No, 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 no ¡Gracias!